Samsung Galaxy S10, ya lo presentaron, que son cuatro versiones, eso que, el Samsung Galaxy Fold, el Fold, ya existe, ya existe el primer Samsung plegable, ya lo vimos hoy en el Mobile World Congress de Barcelona, yo soy Chuy Martínez y les vamos a presentar aquí en directo el trailer oficial de Samsung presentando su primer smartphone plegable, cuando podamos tener las manos en ese teléfono, que va a ser con la magia de propulsivo pronto, a la medida en la que Samsung lo haga disponible, lo vas a tener aquí con nosotros para que lo conozcas en vivo y en directo en propulsivo, te presentamos en trailer oficial, yo soy Chuy Martínez y estas en propulsivo. Into your imagination We'll begin With a spin True What we'll see Will define Explanation If you want to view paradise Now simply look around and view it And anything you want to do it Wanna change the world There's nothing to it Vivir Blind Ignition Sequence Stud Gracias por ver el video.